Me complace enormemente que se llegue este día. Son alrededor de 44 equipos que suman 240 mil dólares en aporte. Esto no hubiese sido posible. Sin esta coordinación, creo que todo lo que estamos donando suma al apoyo no solo de la universidad, sino que también de sus estudiantes. De crear esos excelentes y buenos profesionales que tanto necesita nuestro país. Este donativo que estaremos recibiendo y que hemos recibido ya, estamos materializando oficialmente su recepción, constituye un gran aporte para el desarrollo de la ciencia, constituye un gran aporte para el desarrollo y el fortalecimiento de la docencia, pero sobre todo un gran aporte para el fortalecimiento de la investigación científica desde la Facultad de Química y Farmacia y de otras facultades vinculadas al área de la salud. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República ¡Gracias! 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 ¡Gracias!